El Burrito Loco Esta es tu música Hombre Y esta es La machina expresión musical Los Sexy Boys Y a vos juros Y el saludo se va Hasta los cabos San Lucas Para nuestro buen amigo Juan Pérez De Producciones Markelia Y para toda mi gente que radica en los cabos Y para DJ Candela DJ Candela ¡Ay que voy torito! Y como te quiero DJ Peches No te olvido Negrito Ay mi burrito Tan chiquitito Ay mi burrote Tan granotote Baila mi sol Bien bonitote ¡Ole! 1, 2, 3, 4 ¡Ey! La potencia musical de México Lado Oscuro ¡Ey! Y para nuestro buen amigo Carlitos Dorantes ¡Toro Pollo! DJ Charal Y a toda mi raza de Puerto Marquez ¡Gózala! Y en la costera Para DJ Remix ¡Báilala Remix! ¡Ey! Y para DJ Monty DJ Iván Que radica en Houston Salad ¡Baila más! Y para DJ Park Allá en Colorado USA ¡Échale Primo! Y ahora Los sexy boys Del lado oscuro Te presentan El sol del burrito loco En honor al compa Chelo En San Juan y Cayán Venga Las mujeres En un pie En un pie En un pie En un pie En el otro En el otro En el otro En el otro Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Los hombres Cuidado los que están borrachitos Venga En un pie En un pie En un pie En un pie En el otro En el otro En el otro Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Pero sexy también los hombres Venga Y ahora todo el mundo Brincando 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 Y Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Arriba Arriba 1, 2, 3, 4 Para DJ Camacho DJ Tony DJ Borreco DJ Carnitos DJ César Y para DJ Chacupo Chavalaba Ahí llevo a mi brother Salúdame A DJ Arturito González Voy a mi dog Y para el chamaco Junior Johancito Arenas Y como no Para DJ Javi Allá hay Copacabana Voy a mi Javi Volta a mi Javi Volta a mi Javi Volta a mi Javi Volta a mi Javi Vídeo Vídeo そうですね Ah